Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos, Atherion, Leite y Wonshingo. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas Leite, buenas Atherion, buenas Wonshingo, ¿cómo andan? Jota, un segundo, un segundo. ¿Estás grabando bien? Sí, estoy grabando de puta madre. ¿Querés contar qué pasó? Llevamos 10 horas tratando de grabar. Teníamos un podcast de una hora y media y justo nos dice al final que no estaba grabando, en fin. A pesar de vuelta. Teníamos información inédita revelada sobre todo un gameplay en ese podcast y ahora ya se perdió. Se puede desfunar y funarlo de vuelta. Es cierto. Pero bueno, te vamos a desfunar. Hay pruebas de que no era tu culpa por completo. Yo tenía que haberte dicho, hey, empieza a grabar, literalmente vamos a contar hasta 10. Pero bueno, estamos ready. Dios mío, yo funéme pantalla y funación en directo. No, 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 pero sí, estamos aquí con Jota hoy. ¿Cómo te denominarías en cuanto a YouTube? ¿A YouTube? ¿Qué contenido dices? ¿Qué haces? Sí. A ver, igualmente, a ver, ¿vieron cuando uno no sabe qué contenido hacer? O sea, porque tiene como, quiere hablar de todo y abarca muchas cosas, pero sabe que si, por ejemplo, tiene un canal dedicado a, qué sé yo, cómo se llama, a videojuegos, no te vas a poner a hacer, o sea, como de dentro de la misma gama, no te vas a poner a hacer gameplays o críticas, ¿se entiende? Como cuando no podés, bueno, es algo así, no sé cómo definirme bien. Creo que igualmente eso le pasa a un montón de creadores de contenido, pero por ejemplo, yo empecé, bueno, como ya lo que estamos hablando de detrás antes de empezar a grabar, dos veces. Bueno, yo empecé haciendo críticas porque estaba re inspirado en, bueno, en Aterion, en todo ese tipo de gente. Después, me cansé de hacer críticas, o sea, ¿vieron cuando llega un punto que cuando, ¿vieron cuando uno pide mucha comida de delivery? ¿Viste? Como, por ejemplo, agarrás, abrís una aplicación y dices, bueno, que me llegue comida, que me llegue comida. Y no sé si les pasa a ustedes, pero ¿no les llega como a un punto que ya toda la comida de delivery les sabe igual? Sí. Como, no sé si les pasa, pero por ejemplo, aunque pidas en 10 lugares diferentes, bueno, a mí me pasó eso con el contenido, sentía como que todos estaban haciendo ese mismo contenido. Sí. Y a pesar de que, bueno, yo como soy muy fan de la edición, demasiado, es como que sentía igual, se entenderá como la misma cosa. Entonces, si bien en un principio como que usé todo ese aparato, que creo que fue de 2018, que las críticas, bueno, 2018 no había explotado las críticas, pero las críticas de videojuegos estaban muy todavía ahí a top, dije, bueno, listo, vamos por acá. Y de paso, bueno, cuando surgió algún temita ahí como de bardeo para alguien, bueno, lo bardeábamos. Sí, la típica crítica a Windy Geek o cualquier cosa. Sí, 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 literal. Windy Geek se manda una cagada youtuber de crítica. Literal. Pero eso es algo muy cierto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las cosas que en 2018 principios me hizo quitar las ganas de hacer contenido era que había tantísima gente haciendo cosas que eran tan similares y era como que todos teníamos canales que estaban más o menos igual de tamaño y todos hablábamos, literalmente, como que salía un tema, hablábamos de eso y todo el mundo decía lo mismo, nadie aportaba nada nuevo y... Aparte de eso lo que pasaba es que todo el mundo decía lo mismo, ¿se entiende? Porque todo más o menos lo mismo tenía como la misma moralidad, o sea, diciendo, por ejemplo, Windy Geek es que era, bueno, Windy Geek es esto y todos sabemos. Y todos dábamos las mismas pruebas, las mismas cosas y era como, dale, boludo, era 20 veces subir el mismo video, nada más que uno duraba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o sea, como... Exactamente. Creo que... El mismo chiste también. Sí, el mismo chiste, o sea, vamos a robar chistes. Los chistes del suicidio, chistes de elegía. Sí, sí, te acordás de eso, ¿no? El cloro eran los mejores chistes, creo que fue el punto más alto de la comedia en 2016. Dios, Dios, Dios. Pero justo me metí a mi Discord el otro día y me dijeron justo de ti, Jota. Me avisaron de tu video de los canales de Tops, me dijeron que me habías copiado, pero lo vi y dije como, ok, pero me gustó un buen, o sea, como la referencia al inicio, como... Yo ya estaba súper retirado para ese momento, pero... Sí, aparte, bueno, yo hago eso, yo hago muchas veces algo de eso. Es como... Bueno, me iba a comparar con una empresa de juegos, pero no importa. Hay una empresa de juegos muy, muy famosa, que lo que hace es agarrar mecánicas de otros juegos, como que la pasan por una máquina de lavado de cara y lo hacen pasar como suyo. Bueno, yo hago más o menos lo mismo a veces. Digo, ah, bueno, a Tiron hizo esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer una cosa parecida, pero que tenga un poquito de mi toque. Claro. O sea, pero la idea va así siempre de cosa. Bueno, lo mismo me pasó con lo desmontando y musca. Lo desmontando es bardear un juego, pero la verdad que eso ya lo había hecho muscas un montón y dije, bueno, quiero hacer esto, sé que mucha gente me va a decir, jaja, musca, te copiás de musca. Me chupa un huevo, no me puede chupar más un huevo. Me chupa tres pingos. Pero, literal, pero bueno, es como que, aparte creo que con el tiempo uno se hace como inmune a esas críticas, ¿no? O sea, como a todo el mundo siempre le dijo, ay, te copiás de este y si no te copiás de este, te copiás de un youtuber yankee, si no de un youtuber panameño, boludo, qué sé yo. Siempre va a haber uno antes, así que bueno, ¿sabes qué? Listo, ya está. Ya hemos discutido antes que es imposible hacer algo 100% original en YouTube, aparte. Es imposible. Y aunque haga ser algo original, lo más probable es que no le guste a la gente. True. Sí. Exacto. Y sí, por ejemplo, algo original hoy en día podría ser, no sé, no sé si original, seguramente ya alguien lo hizo. Es que, claro, o sea, hacer cosas originales, digamos que tampoco es tan difícil, pero que sea original y que sea muy bueno, es lo que es complicado. Porque tú puedes hacer una animación así súper random, súper rara, y puede que sea muy original y muy diferente, pero quizás no es algo que sea entretenido. Tú puedes hacer algo, algo que tengas pasión, algo original, algo diferente, pero las visitas te las va a dar, hablar de Windy Girk. Exactamente. Yo creo que el tema de la, ¿cómo sería? Algo original no es mainstream, nunca. O sea, algo original tiene que tener como, como si digo, no sé, algo original en su tiempo. Bueno, hoy estaba viendo mucho la leyenda Dan, la de Avatar, y bueno, y esa serie a mí en el contexto estaba y me parecía que como que rompió un montón de cosas y hasta cierta manera me parece original la serie, ¿no? Pero a ver, lo que hace en realidad, por agarrar el caso de esta serie, es agarrar muchas cosas que son como muchos clichés, como por ejemplo el tema de la leyenda del elegido, de, qué sé yo, del cariño que puede tener ciertos personajes, bueno, todo eso. Y como tratar de innovar en pequeñas cosas que a lo grande, cuando vos ves la serie de una, decís, ah, mira, o sea, parece como que genera algo nuevo. Es que igualmente también hay como dos etapas de originalidad. Se puede estar cuando algo acaba de nacer directamente, o sea, como digamos, el anime en su época, o sea, hacer historias así, animadas, o lo que sea, no sé cuánto. Obviamente tengo que traer mi lado otaku aquí, a que huela un poco mal el podcast. No te preocupes, es cosa de todos los episodios. Sí, 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 por eso. Pero luego hay otra etapa, que yo creo que también es de originalidad, que es cuando deconstruyes algo, o sea, algo que ya está hecho, y tú como que le das toda la vuelta. Por ejemplo, Los Simpsons, ¿sabes? O Malcolm in the Middle. Series que sean de cosas que ya existían, pero le das la vuelta completa para que sea algo completamente nuevo, que nunca ha existido, pero está basado en algo que obviamente, pues, ya existía. Y creo que es algo que mola mucho. Es que no te podés basar en ningún momento de algo que no existe, no te puedo basar. ¿J? Hola. ¿J SSI? Vamos a tener que volver a grabar por tercera vez. ¡Oh, no! ¡No! Estamos de regreso, ¿cómo están? Hola a todos. Hola a todos, por tercera vez. Literal. Sí, habíamos quedado en... estábamos hablando de originalidad. Sí. De que nada puede ser original porque ya... no sé si quedó grabado, pero básicamente eso, que todo ya está escrito, o sea, la gente, si tú has pillado una idea y lo has puesto en un vídeo o en una película, muy probablemente la hayas pillado de algún libro que hayas leído, alguna persona con la que hayas hablado, etc. O sea, todo es... básicamente llega de la inspiración de cualquier otra cosa. No es como que Dios te envía una idea y dices, ¡guau! Es cierto. Aunque también hay que pensar que muchas veces, en cuanto a la música, yo creo que sí llegan a haber casos así. ¿Sabes? O sea, yo he escuchado cosas como de los Vero's que estaban durmiendo y soñaron con una melodía o algo así. Estaban drogadísimos, Leite. Estaban hasta la pija de droga. O sea, estaban... Inspiración, inspiración de... Inspiración de DMT. O sea, hasta la pija de droga estaban los Vero's. No creo que los Vero's estuvieran conscientes durante un solo segundo de su carrera musical. Desde el minuto uno, tío. Y en el biberón les metieron mierda. Agarró la guitarra luego a los 9 de año, no sé cuándo fue, y ya estaba colando pepa, ¿viste? Logró un desastre, un desastre. Exacto. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, ¿saben a qué le pasó eso? Cusco Ben igual, tío. A Aerosmith, no sé si le conocen la banda, pasó tres años... O sea, en tres años sacaron tres álbumes, o sea, un álbum por año. O sea, durante tres años. Es una locura hacer eso en el mundo de la música. Y dicen... O sea, al chabón... Yo vi una entrevista... No, me contaron una entrevista que el loco dice que no se recuerda de haber vivido esos años. O sea, grabar tres años enteros de música. O sea, drogadísimo tras drogadísimo. Impresionante. ¡Qué loco! Demasiado. Yo justo iba a decir de lo del trin del diablo. Bueno, con toda esta inspiración del sueño que... Este, un músico Giuseppe Tartini soñó con que el diablo le tocaba una melodía. Y entonces se despertó y la anotó así rapidísimo. Y cuando la tocó, dijo que nunca iba a llegarle ni a los talones de la perfección que fue la que escuchó en el sueño. Y bueno, la cosa es una obra maestra también. ¡Qué loco! Eso es muy rayante, tío. Por eso, chicos, estás a ver. Es como tu video de cómo hacer un sándwich, entonces. Lo viste en un sueño. Lo vi en un sueño. El diablo hacía un sándwich. Esto va a vender mucho. El diablo se rapaba. El de Windy Kirk. El de Windy Kirk lo vi en un sueño. El de Windy Kirk es tu obra más grande. Es mi trin del diablo. Es historia. Ya alcancé el pico de mi carrera a los 17 años. Mi trin de la zorra. Indirectamente le estamos diciendo a la audiencia que se droguen. ¿Se dan cuenta? O sea, por favor, por favor, no. Chicos, droguense. Digo, no. ¿Se acuerdan del video de Wibichu? Si vas a drogar, que sea antes de irte a dormir. Si vas a drogarte antes de dormir. Leito. No puedes comer tus vegetales. Con un coderno al lado. Es verdad esa. Con un codernito al lado. Apenas te levantaste. Tienes que tener en cuenta que estamos en 2020, tío. A día de hoy tienes las notas del iPhone y con eso, guau. Yo tengo tantas ideas ahí apuntadas. Es flipante. Total. Bueno, también tomemos en cuenta que estamos estrenando monetización en el canal y ya estamos. Entonces, hay cosas que no podemos decir exactamente. Por fin acabamos de vender nuestra alma al diablo. Total. Y tuve la cortesía de avisarles que vendí café infinito a mi network. No. No. Así que ahora somos esclavos. ¿No éramos empleados de Luisito Comunica? Sí, también. Sí, Luisito Comunica. Posee café infinito entertainment. No es información pública, pero Luisito está con nosotros. Luisito se llevó el 51% de las acciones y nos dejó a nosotros el 49% restante, tío, para que él pueda hacer todas las decisiones. Yo, aparte de ser host en el podcast, también estoy en la mesa directiva. Y late, tengo muy malas noticias de allá. No. No. Me funaron. No. Lo funaron. No era yo el del video pajeándome, tío. Era town. Lo puedo jurar. Lo puedo jurar. Me dicen que yo no igual, pero no era yo, tío. Te juro que no era yo. Me sorprende que nadie ha hecho el chiste de que era un peruano el que le estaba haciendo eso. Uy, ustedes saben que para mí, o sea, acabo de colocar un tema sensible, disculpen, pero para mí ya pasó de moda el meme de los peruanos, disculpen. No se supo... Para mí también. No se supo lo inventarlo. Para todos, realmente. No, pero hay gente que lo sigue usando. Bueno, hay gente que sigue usando meme de los Simpsons para responder, pero no importa. Más allá de eso, la otra vez... O sea, es como para mí, el auge del meme ese fue cuando trataron a los peruanos de monos. O sea, éramos hijos de puta. Y yo me acordé que estaba viendo en Reddit un par de memes y vi, uy, un peruano sonriendo. Y veo que era un chimpancé y me cagué de la risa a media hora y dije, bueno, acá ya está el meme. O sea, ahí llegó, fue el ápice, fue listo. De ahí en más fueron todos... Es muy curioso porque estás más cerca de Perú que todos nosotros ahora que lo pienso. Literalmente sí. ¿Qué se siente estar tan cerca? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente peruanizarte? ¿Te han atacado alguna vez? ¿Muerden? No, tío. Oh, Dios. ¿De verdad caminan en cuatro patas? Es que es muy... Es que, si te pones a pensarlo, es el máximo de Edgyness que ha llegado, yo creo que cualquier chiste, ¿no? O sea, literalmente racismo directo de eres un mono, tío. Eres un puto mono, tío. Eres un monkey. Pero para mí, ¿sabes qué pasa? Esto, para mí, surge en respuesta a todo el tema del... Creo que el pico más alto, igualmente, de corrección social que tuvimos hasta ahora fue 2018. Donde literalmente cualquier cosa que decías era, wow, wow. Cualquier cosa que decías era como, chabón, ¿cómo vas a decir esto? O sea, literalmente. Yo me acuerdo que estaba... Bueno, yo en ese momento estaba en la facultad de música. O sea, no hay nada más zurdo que una facultad de música. Y, bueno, la facultad de letra también. Pero, o sea, y literalmente yo no era de ese mundo. O sea, imagínate que... O sea, eras muy distinto, ¿se entiende? La cabeza que yo tenía con... O sea, imagínate, estaba yo y al lado había organizaciones feministas por todos lados. Y gente que era como, decías negro y ya te miraban raro. O sea, muy distinto a mi cabeza. Bueno, la de cine, también, lo mismo. Y porque me acuerdo que yo pasaba por ahí también. Porque, a ver, yo más que iba a la facultad, boludeaba. O sea, estaba como ahí, digo, ay, qué interesante esto. Pero bueno, qué sé yo. Y, bueno, y cuestión que yo me acuerdo que cualquier cosa que decía yo que... Aparte, yo no tengo mucho filtro para hablar. O sea, me gusta hablar. Y era como decir, no, chabón, me tenés que cuidar. Y los profesores me miraban feo. Me miraban feo el chabón que estaba al lado, todo mugroso, que no se bañaba hace una semana. Y era como, chabón, no. Y me parece que todos estos memes salen como un poco... Creo que hay una teoría. Creo que... Sí, una teoría creo que se llama... La de la represión de las cosas. Que cuando vos más reprimís un... Creo que era Floyd ese. Un conocimiento o algo, ¿se entiende? Más va a querer salir. Bueno, me parece que es esto mismo. Es como un meme sumamente racista. Que... Que, o sea, que literalmente... Pero es en respuesta... Claro, que es en respuesta. Es en respuesta de eso. La gente que estaba extremadamente como... Oh, no puedes decir esto, no puedes decir esto. Tal cual, tal cual. Literalmente, peruano, mono. Peruano, mono. Lo máximo a lo que puede llegar ese... Literalmente. Y me parece perfecto. Me parece perfecto. Me parece que tiene que estar también ese igual. Exactamente. Y es... Yo creo que la gente que se ofende... O sea, la gente... Esas mismas personas que... Como que tenía ese tipo de pensamiento súper de izquierda, súper de... Oh, no, esto tiene que ser súper inclusivo para todo el mundo. Que no sé si de izquierda, ojo. Les peruanes. Ojo, que no sé si de izquierda... A ver, vamos al punto que lo de izquierda hace... ¿Cuál es que estamos? ¿Dos mil veinte, no? Hace cuarenta años atrás los chabones cometían atentados, bludo. O sea, el comunismo no sé cuánta gente mató. O sea, vamos al punto que... A ver, lo que pasa... Uy, me metí a hablar de política así de una. O sea, así de una. No, lo que pasa... Yo tengo una playera que dice que el comunismo no funciona. Digo, nada más. Literalmente, literalmente. Yo jodí durante años con eso. O sea, años. O sea, tampoco hay que aceptar mucho con YouTube. Bueno, pero quiero dejar claro que yo cuando digo de izquierdas... Me refiero como a ese grupo de... Obviamente hay gente de izquierdas que es normal. Que es normal. Generalmente va relacionado. Generalmente siempre que vas a ver a ese grupo que cancela por todo... Que se vende por todo. Que viva la inclusión. Siempre tienen tendencias de izquierda. Odian pagar renta, Leite. Odian pagar renta y aseguran que el dueño de la casa en la que viven es un ratero... Por cobrarles la renta. Literalmente. Pero también hay que tener en cuenta que en el lado contrario... O sea, los de derecha también son los de los chistes estos ya... De... Oh, helicóptero Apache, no sé qué. Que hacía gracia. Pero a día de hoy siguen empujándoles como... ¿Cuál es el chiste de helicóptero Apache? Me identifico como un helicóptero Apache. Sí, porque te acuerdas que decían... No hay géneros... Sí, es verdad. Yo me identifico como un helicóptero Apache A340. Yo había visto uno de un tanque soviético S-52, alguna cosa así, que me ha causado gracia en su momento. Exactamente. Es un chiste que a mí me hacía mucha gracia, pero es que lo vi en 2016 en Estados Unidos. O sea, es cuando lo pegó fuertísimo H3 con eso de... No sé qué, Feminist Getting Offended, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y obviamente llegó tardísimo a España y a Latinoamérica. En 2019 es cuando estaba en auge todo ese... Pues bien, pasa como... Oh, antifeminismo. Pasa como con el chiste de los panafrescos. Entonces yo ya lo había quemado. Llega un punto en el que se repite tanto que se quema. Claro. Exactamente. Tal cual. El Looking Fresh, el Fresco Mi Pana... Fue una cosa que debió morir un mes antes de que... Pero lo... Todavía no lo ha hecho, por lo que veo. Pero... Dura dos meses y luego se muere. Volviendo. Primero que sí con el tema de los memes. Y volviendo para terminar la idea que quería. Yo creo que lo que pasó siempre con los sectores de izquierda y a lo largo de toda la historia es que... Ah, a todo esto. Me encanta la historia. Por eso hablo de historia. Si no, no hablaría. Es que literalmente que desde que fue... O sea, siempre se le relacionaron. Siempre literalmente se lo relacionaron como... O con la gente minorista, por así decirlo. O con la gente que menos había. O con los entre comillas. Muchas comillas. Pobres o gente trabajadora o lo que fuera. Por ejemplo. ¿Cuándo había sido? Cuando se los relacionaba con el tema de los obreros. Que o sea, que adoptaron. Veían un problema. Que no me acuerdo cómo fue todo. Porque literalmente hace bastante que no leo historia. Pero me acuerdo que en sus comienzos, en todo el grupo más de izquierda y todo lo que fuera, se lo había relacionado justamente con el tema de los obreros. Porque como que había mucha diferencia entre el obrero y el chabón que ganaba mucho. Se entiende. Y después, como esa minoría... Esto estaba en un libro que yo leí. Después, como esa minoría, por así decirlo, que en ese entonces era como los desposeídos o gente que no tenía mucha plata o lo que fuere. Como que empezó a ganar ciertos derechos. Después pasaron a las mujeres. Bueno, las mujeres, listo. Y después, ¿qué pasaron? A los homosexuales. ¡Qué ojo! En los homosexuales, ahora. Porque en la época de los años 70, los de izquierdas eran sumamente homófobos. O sea, por ejemplo, pongo el caso más icónico y que creo que todo el mundo acá lo conoce. El del Che Guevara. Que se los ven las marchas gay ahí. Puedes decir, ¿qué hace una bandera del Che Guevara? O sea, el Che Guevara mataba homófobos. O sea, mataba gays homosexuales. Y era como... Muy cierto. ¡Chabón! ¡No! ¡No pongas ahí que no tiene nada que ver una cosa con la otra! Es como si pongo Hitler y una bandera judía. Es como... ¡No! ¡No, flaco! ¡No! ¡Es así! Como las playeras de Marx. Aparte, me encanta que la casa donde nació el Che Guevara se está vendiendo en 400.000 dólares. Sí, la casa donde nació el Che Guevara, para Che Guevara, nació acá en Rosario, en Argentina. ¡Oh, es cierto! Y yo soy de Rosario, Argentina. O sea, yo soy acá. A 400.000 dólares la venden ahí. Literalmente, sí. Pero bueno, la compré. No, mentira. Estamos aquí encima. Aquí nació. Donde tengo mi setup, aquí nació. Literalmente, tengo las luces RGB y la boina del Che Guevara al lado. Aquí en donde duermo es donde leyó el Capital por primera vez. Dios, Dios, imagina. Pero a mí me flipa que hay gente que, no irónicamente, se compra camisas del Che Guevara y como que van orgullosísimos, ¿sabes? Como, mira. ¡Guau! Ah, pues ya el comunismo comprando algo de capitalismo. Yo recuerdo que estudiando economía en una materia tenía que leer el Capital de Marx y nunca entendí por qué lo tenía que comprar. ¿No se supone que deberían de regalar el Capital? Ah, yeah. True. Porque lo compre un chaval en clase y lo comparten entre todos. Literal, literal. Que cada uno se vaya pasando una página. Exacto. Lo compra la profesora que es el Estado y que lo vaya repartiendo. ¿Cuánto cuesta? Solo hay dos para 30 niños. Literal, súper poco dinero. Tengo hambre. Tengo hambre. Mamá, soy puro hueso. Literal, boludo. Literal. Ah, bueno, ese chiste también, por ejemplo. Ese chiste, el del meme, no sé si lo vieron, el de venezolano y que ponen la carta de Clash Royale que es puro hueso, el esqueleto. Esos chistes son sumamente negros, pero sumamente negros y eso antes no los veíamos. Y ahora que los salgamos a ver, perdón si cambio de tema de un momento para otro, pero yo soy así, disculpen. Si les molesta, volvemos a hablar. Pero está unido también a lo que estábamos hablando. O sea, me parece justamente como en reacción a todo este movimiento y todo. Es más, hoy pasó algo muy interesante acá en Argentina. Acá en Argentina tenemos un presidente. Y hoy, en plena cadena nacional, le salió por los huevos decir todes. Se te dijo todas, todas y todes. Todas, todos, todos, todos. No me sale, bueno, se entiende. Yo digo todo, ¿ok? Jódanse lo inclusivo. Jódanse. Ok, punto. Y claro, y me pasó algo muy gracioso. Y es que entré literalmente a Twitter. Y obviamente estaba tendencia porque, o sea, ¿se entiende? Y era más la gente que estaba en contra de que haya dicho eso que la gente a favor. Y ¿sabes lo que me pasó? Es que la gente a favor eran todas minitas. O sea, cuando digo minitas no quiero decir mujer, minitas. Quiero decir... Sí, niñas de 14 años, fans de K-pop. Sí, o no 14, sino que me refiero a esa típica piba que comparte estados depresivos. Que comparte, ay, nada, me quiere como soy. Porque si muestro como soy. O cosas así, ¿vieron? Se entiende muy de quinceanera. Que vos decís, bueno, si tenés 15 años... Comencé a ser frío después de que no valoraran mi cálidez. Tal cual. Sí, sí, cosas así, cosas así. Cosas así como... Tengo el corazón negro. Tutorial como ser frío. Literal. Literal parece un tutorial. Literal. Y eran literalmente mucho al mismo perfil de persona. Y era como... Ah, bueno. O sea, yo creo que hoy en día hay mucho más rechazo a eso. O por lo menos yo lo siento mucho más. Es más, hoy en día hay muchos... Con el tema de movimientos de izquierda o tema de homosexuales. Viste que antes se lo relacionaba como... Literalmente no podía ser homosexual si no estabas a favor del LGBTI. O sea, se entiende. Del lobby. Bueno, no sé cómo llamarlo. Yo digo lobby. O sea, o la organización. ¿Cómo quieran decirlo? Y... Y o sea, y es como que hoy en día... Hay mucha gente que ya sabe diferenciar. Que como, por ejemplo... Puede haber homosexuales que no pertenecían a esta organización. Pero antes era como... ¿Sos gay? Perfecto. Pumba. Acá. Listo. ¿Eri gay? Claro. ¿Eri gay? Literal. ¿Eri gay? Eminem. Eminem. ¿Eri gay? Y es como que hoy en día que ya se sepa diferenciar esas cosas... Me parece un paso muy importante. En serio. Parece que no. Sí. Sí. Creo que la gente se ha despertado mucho. Pero a veces me parece que también es negativo. Porque hay mucha gente que se va muy al extremo. Al extremo opuesto. Y creo que ese es quizás hasta más peligroso. Pero siempre va a tener extremos igual. ¿Qué sé yo? Sí. Sí, sí, sí. O sea... Es cierto. Yo creo que hoy en día igual la gente ya está tan concientizada sobre ciertos temas y sobre ciertas cosas que por más que el chabón más conservador y ponele... Sí, más conservador de toda la historia salga de decir que un hombre no puede estar con un hombre, una mujer con uno, lo que fuera, yo creo que va a haber mucha gente de que si bien jode con esto y no está a favor de todo este tipo de organizaciones o sí, que quieren imponer una cierta ideología o lo que fuera, yo creo que le diría... Ey, flaco, me parece que te pasaste. Por ejemplo, acá pasó en Argentina. Hay un caso muy, muy claro. Y es que, bueno, acá tenemos una legisladora que gana como 200 mil... 200 mil, ponele pesos argentinos por mes, que son como 2 mil dólares. Una cosa así. O sea, y la loca recién terminó la secu... O sea, es el típico estereotipo de persona que es muy careta y que es zurda, ¿se entiende? Para mí es el estereotipo más aberrante de la historia. Es como, sí, yo estoy a favor de esto y del otro, la inclusión y todo, pero por otro lado le llegas a tocar un poco a la billetera y ya está, ¿se entiende? Se pudrió todo, un quilombo. Y bueno, pasó que a esta loca la odian todos, literalmente todos la odian. Y, bueno, todos no, pero se entiende. O sea, una gran sector de la sociedad, como el 60-70%, le tiene bronca, rencor, lo que fuere. Pero hay uno, no sé qué pasó, que se hizo tendencia de como que le había deseado que la mataran, que la violaran, todo como fuerte, ¿no? Esto sí, suelenlo, si quieren. No hay problema. Y claro, y un montón de gente que la odia, la mina este... Clipialo, clipialo. Y un montón de gente que la odia, a esta tipa, saltó a defenderla diciéndole, hey, chabón, me parece que acá se fueron al carajo, si bien no compartimos ideas políticas o nos parece una estúpida, no me parece que estaría bueno desearle esto. Y me pareció como esto lo que yo digo, ¿se entiende? Siempre va a haber un chabón o una persona, lo que ofrece un helicóptero, o sea, que se vaya al pasto, que se vaya mucho al pasto. Pero yo creo que va a haber más gente diciéndole, aunque no estén al favor de la otra persona, diciéndole, hey, flaco, me parece que no, no es por acá, o... Exacto. Me parece que estaba mucho más consciente. Y me parece que hay mucha más conciencia de ese lado de la sociedad que del otro, por ejemplo, si es algo incorrecto como socialmente. Pero también es un poco difícil de saber por completo. El otro extremo es mucho más salvaje. Sí. Para mí también. Es cierto. Sí, sí. Pero también hay que pensar que eso es lo que vemos nosotros por internet. Pero luego hay muchísisísima gente que no está en Twitter, tío. Hay muchísima gente que no está en internet y gente mayor, sobre todo, diría yo. Sí. Hay muchísimas personas que tienen una mentalidad muy potente, muy racista y muy xenófoga, homófoga y todo eso, que no está en las redes sociales y que a veces sale, ¿sabes? Sí, sí, ya sé. Va a sonar fuerte igual lo que voy a decir, pero... Elon Musk tiene 50 años y parece más pendejo que nosotros tres juntos, o cuatro juntos. ¿Se entiende? O sea, el chabón entiende de memes, sabe de todo, es un loco, está bien que estamos hablando de una persona muy, muy específica. Pero a lo que voy es, si una persona de 40 para arriba ponele que no está en las redes ni nada, es porque justamente no le interesa ese mundo, como que se quiere apartar de todo eso. Entonces, es normal que tenga capaz que un pensamiento antiguo, por llamarlo de alguna manera, o que no compartas muchas cosas, ¿entiendes? Pero es por algo lógico, por la distancia cultural que hay entre una persona y otra. O sea, capaz que incluso si tiene un celular, tiene un celular básico, o qué sé yo, un montón de cosas. Capaz que les pasa incluso hasta con papás suyos, o papás de los compañeros que conocen, o amigos que tienen, que voy a decir, ¿cómo puede que este chabón tenga 50 años y parece que tiene una mentalidad de un flaco? Jugando al Free Fire, sí, sí. Jugando al Free Fire, era maricón. Haciendo streams de Free Fire. ¿Se entiende? Claro. Era maricón. O sea, me parece como que la persona que no quiere avanzar porque ya tiene una determinada edad es porque literalmente no quiere avanzar, ¿no? Porque no pueda. Hoy en día abrís Twitter y más o menos te enterás de todo lo que está o lo que fuera. Pasa que también te tenés que batir las ideas que vos tenías. Ese es el problema. O sea... También hay mucha rayada de Facebook. O sea, no sé si habéis visto todo lo que ha ocurrido estas semanas con los anti-mask, gente en contra de ponerse máscaras. No, no, no. Yo no lo vi. Oh, my God, tío. Es horrible. Hay grupos de personas que se comen todas las conspiraciones de Facebook de que es una mentira lo del coronavirus. Bill Gates fue el creador y esto es algo que están utilizando para tenerlos a todos controlados. Los van a meter un chip. Igual que linda. Que linda época para vivir igual. Y hay gente que está en contra de ponerse una máscara. No. Y hay sitios donde les obligan, les dicen, hey, señor, tienes que entrar. Y no les dejan entrar, entonces se ponen a gritar, a sacar el teléfono, a grabar, a decir, hey, no sé qué, no sé cuánto, yo tengo mis derechos como ciudadano de Estados Unidos. Porque obviamente esto solo ocurre en Estados Unidos, porque es donde somos así de imbéciles. No, tengo que corregirte ahí. Tengo que corregirte ahí. Hay un video en México que ocurrió de una señora que entró alteradísima a querer golpear a los que atendían en una pizzería porque no la querían dejar entrar por no llevar cubrebocas. Y empezó a exigir su pizza y le dijo que después iba a mandar a que rafaguearan a balazos el lugar. No inventes. No. Es que siempre va a haber gente así, ¿se entiende? A ver, somos siete... Siete billones. Siete mil millones de personas somos. O sea, siempre va a haber... No sé, qué sé yo, boludo. Nosotros tenemos gente suscrita a nuestro canal y tampoco hicimos algo tan guau. A eso voy. O sea, como que siempre va a haber gente para otra gente y para que... Se entiende, a veces es un quilombo de gente el mundo. ¿Qué sé yo, boludo? Un quilombo, ese quilombo. Así que es normal que... Solo que en Estados Unidos como que lo centralizan más a las Karen's. Exacto. Sí, 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 sí. Tienen el teléfono más a mano todo el rato, tío, para grabar. Sí, también eso es verdad. Creo yo. Es una sociedad muy distinta. Para que veamos todo lo que ocurre, tío. Acá en Argentina también. También llegó y pegó fuerte eso. ¿Puedo hablar con el manager? ¿Puedo hablar con tu manager? Sí, me gustaría escribir un complante. Guau, es inglés. Terrible. Por favor, boludo. Leite se nota que llevas años. Gracias, gracias. Aparte tú en tu trabajo lidiabas con muchas Karen's, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, en varios trabajos en los que he estado siempre han llegado personas que te piden por el manager y... Oh, Dios. Luego ya lo contadé. En plan, aún... Que, por cierto, hoy he dejado mi trabajo. ¡Ey! Sorpreso. Felicidades. Trabajaba... Bueno, no lo quiero decir. No lo quiero decir en el podcast. Lo quiero decir ya en algún momento. Pero dejé el trabajo, tío, para... ¿Más qué? Más edición. Más edición. No, pero no he dicho nada. O sea, esto se puede dejar, pero... O sea, lo que no quiero decir es exactamente... Se queda. Se queda. Pero va un anuncio. Va un anuncio en esta parte, por favor, Terrible. Se va a pegar todos los clips y ya. Me imagino a Terrible en plan... Se queda. Let's go. Recuerda que el contrato indica... Un corte menos. ...al menos un mínimo de 20 mid-roll ads. Entonces, que lo tengas en cuenta. Entonces, a partir de ahora... Soy un payaso de forma profesional. Literalmente. ¿Habéis visto el meme ese de... Hay gente que cobra 40.000 dólares al año por ser un payaso y tú lo haces de gratis? Pues es lo que me pasa a mí en YouTube, prácticamente. Pero ya no. Yo creo que aún sí, tío. El dinero viene de Twitch. Seamos realistas, tío. Fuck YouTube. El dinero viene de Twitch, tío. Twitch garpa en... Yo creo que Twitch igualmente garpa en ciertos países, ¿no? Garpa en todos los países. Como, por ejemplo, acá en Argentina es muy, muy difícil. O sea, si bien hay ciertos casos que todos conocemos, pero es muy complicado. O sea, que te pague Twitch. O lo que fuera para mí, Twitch, en lo personal, me parece una de las peores plataformas. La odio. La detesto. O sea, me parece... Primero me parece que es difícil que el ser en Twitch. Estamos juntos en eso. Vengan esos cinco. Tac. Me parece que... Que posta que... Sí, pero tampoco te emociones que Wishingo hay como dos cosas en el mundo que no odia. Ok. Claro, claro. Seamos realistas. ¿A Nico Lul? ¿A Juan Pazurita? ¿A Nico Lul? Y a Pearl Dolphin. Y a Raid Shadow Legends. ¿A Raid Shadow Legends? El mejor juego de celular. No, el DPN. Cuatro. No, el DPN. ¿Cómo me hemos forrado con Rilla on Legend? Tengo tatuadas muchas marcas aquí. Literal. Ya no me quedan espacios. La próxima viene el pito, la mía. Digo, venga el tatuaje, por favor. Dios. Dios mío. Pero sí, volviendo. Yo creo que Twitch es muy... Por lo menos en países latinoamericanos. Uf. Es muy, muy, muy complicado. Posta. Posta. Para mí es mucho más complicado que yo. También capaz que sea yo. Yo, por ejemplo, tengo ansiedad. Mucha ansiedad con el tema de los directos. Y ya lo conté en un montón de directos, cosas así. No puedo hacer directos porque me da ansiedad. Me da mucha ansiedad. Y ya he probado un montón de cosas. Todo el rato mirando viewers. Y estoy mirando viewers. Y digo, sí. Y poné que se hayan ido tres, cuatro personas. Y ya estoy como, no, no. La concha rara. Y capaz que tengo, ponele... Qué sé ya. Capaz que tengo... No sé. En Twitch 200. 300, 400 personas. Y vio que se van dos. Y ya como, no, no puede ser. Se fueron dos. Y capaz que... Qué sé yo. Es que es como mirar los analytics de YouTube. Pero en tiempo real. A mí me parece que te quema la cabeza. Me parece que... Te quema la cabeza. Literalmente. Me parece que te la mata. Te dice como... Ah, ¿vos querés hacerte mal por dos dólares al mes? Venía Twitch. O sea, algo así me parece. Yo me lo imagino. Después están obviamente los casos que ganan un fortuna de Guita. Está buenísimo. Y muy bien. Sí. Pero yo creo que en la gran mayoría de los casos, por lo menos a mí me pasó, que por ejemplo 100, 200 viewers no es nada a nivel Twitch. Por más que nosotros pensemos que son mucha gente, porque en realidad sí lo es a nivel objetivo. Pero dentro de una plataforma donde hay gente que tiene una barbaridad, es como, uff, qué sé yo. Es distinto. Sí. Es muy distinto. Pero algo, de hecho, más o menos relacionado con esto que quería preguntarte. Decime. Ya que eres de, pues, youtuber de Argentina, a veces streamer, escuché el otro día que habían puesto un impuesto específico para ads. O sea, cuando hacéis campañas publicitarias o algo así. Acá, bueno, acá algo que pasa es que, o sea, literalmente Argentina vive, creo que en una de las peores etapas de socialismo que tuvo en toda su historia, literalmente. Hasta ahora. Ahora mismo. Ahora mismo, sí. Primero por, a ver, dos cosas. Acá, ¿siguen estando en cuarentena ya en México? Bueno, no sé, de acá en México que es Aterion nada más, ¿no? Y Wishingo. Sí, Wishingo también. Sí, yo también. Teóricamente seguimos en cuarentena. O sea, ya abríamos los restaurantes y las plazas, pero seguimos en cuarentena. Acá, literalmente. Pero como que ya depende de cada persona si se muere o no. Claro, qué divertido. Acá, literalmente, que la parte más productiva de Argentina es, obviamente, Buenos Aires. O sea, todo lo que vendría siendo Provincia de Buenos Aires y Cava. Que Cava es como la ciudad de ahí. Entonces, como muy, muy, muy importante. Y, o sea, esos sectores. O sea, obviamente, ¿qué es? Argentina tuvo un problema muy grande de distribución en cuanto a la gente. ¿A qué voy? Por ejemplo, en Cava viven no sé cuántos miles, millones de personas. Porque creo que somos cuarenta millones por ahí. Un poquito más, creo. Como si te digo, vi... O sea, quiero que entiendan el ejemplo. No es que viven exactamente esto. Pero, como si te digo, de los cuarenta millones, veinte millones viven en Provincia de Buenos Aires y Cava. Y los demás veinte millones están distribuidos a lo largo de, creo que, el... ¿Cuánto mide Argentina? Parecido a Canadá. Que es como que hay gente en Quebec y luego está el resto en Buenos Aires. En México también. Bueno, en México es igual. DF. DF, creo. El DF de México. Sí, es ciudad de México y todo lo demás que no importa. Sí, es la Mec. ¿No es una de las ciudades del mundo con más habitantes de metro cuadrado esa? Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, justamente. Vivimos uno encima del otro. Literal. Y volviendo... A ver, muévete un poco, Acerian. Joder, que no... Acerian hace para allá, por favor. Mi micrófono ha incomodado un poco. Estamos Washington y yo en el mismo micro. Lo que nadie sabe. Es como grabar el audio, ¿viste? Era re raro. No sé si fue que es eso. Y, bueno, volviendo. Acá lo que pasa es que acá nosotros seguimos en la parte de... Como si nosotros le digo la parte más importante. Suena mal, pero lo es así. O la más productiva, por así decirlo. Sigue todo en cuarentena, en fase 1. Ahora creo que la habilitaron en fase como un poquito más para que la gente salga y todo. Pero las grandes, o sea, o empresas muy, muy grandes no pueden trabajar. O sea, el sector muy, muy productivo, básicamente, no puede trabajar. Y literalmente que quieren extender la cuarentena como si te digo hasta mediados de septiembre. Una locura. Una locura. O sea, igualmente es... Ok. Extender la cuarentena no significa que esté todo estricto, todo cerrado. No, pero, o sea, se entiende que hasta allá. Cuestión que yo, por ejemplo, yo vivo en Rosario, que es una ciudad de Santa Fe. No. Es como si te digo la cuarta ciudad más importante de Argentina. Y acá yo he ido caminando por el centro, todo, porque acá sí se puede salir y hay locales que sí están abiertos. Y vos vas caminando y vos ves locales cerrados, ¿se entiende? Y mucha gente alquila, como diciendo, bueno, alquila esto, alquila lo otro. Lo que le iba a contar el tema del... O sea, cerrados dices como que han quebrado. Tal cual, sí, sí. O como que ya dijeron. Mucha gente. Guau. Y bueno, y lo que les iba a contar es que, porque vivimos una etapa de socialismo impresionante acá, es que el 70% de las personas, o sea, somos 40 millones, el 70% de esos 40 millones cobra un plan social o plata del Estado de alguna manera. Es una locura. Es una locura, ¿se entiende? O sea, es mucha, mucho, mucho, mucho gasto público que tiene el país como para poder barcar. O sea, entonces hay un poco sector, o sea, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, que esto no sé si es verdad, pero mucha gente dice que el 50% de Argentina mantiene el otro 50%. Y no sé si es verdad o no. Pero sí se nota que hay un sector muy, muy, como si te digo, golpeado en el tema de impuestos, el tema de esto, y ahí va lo que iba, en el tema de impuestos. O sea, acá en Argentina literalmente te cobran impuestos por respirar. O sea, hey, te moviste, un impuesto, un impuesto por paso. ¿Vas a pagar impuesto? Impuesto al pagar impuesto. O sea, es eso, literalmente, es impresionante. O sea, creo que es el país del mundo, no creo, es, habría que chequearlo, pero es el país del mundo con más cantidad de impuestos y con menos, ¿cómo sería esto? Pero, como si te digo, por ejemplo, a ver, no sé cómo... Como que no se nota el hecho de que te están cobrando tantos impuestos. No, creo que está mal dicho la palabra redistribución en el ambiente público, por así decirlo. Como si te digo, hey, por ejemplo, ¿por qué cobras impuesto a todo, pero tenés las escuelas públicas que se te caen a pedazos? ¿Por qué cobras esto si tenés las calles que no están asfaltadas? Bueno, y eso se lo roban todos los políticos, literalmente. O sea, hacen como, hey, venga para acá. Argentina tiene una tradición muy, muy grande y muy enorme de recaudar mucha guita. Esa guita no aparece nunca, se la fugan en cualquier lado. Y ahora es el turno de los influencers. A pagar inmundos cerdos capitalistas. Lo que pasa es que, a ver, primero hay que recalcar que, esto me parece interesante que la audiencia lo sepa, es que los influencers en sí mismos ya pagan impuestos. Vos pagás el impuesto a YouTube que te queda con el 70% de lo que monetizás. Listo, ya estás pagando los impuestos allá, a la plataforma. Después, por ejemplo, lo que querían, no era esa plata la que querían regular, sino la que querían regular es la parte, por ejemplo, de Ray Shadows Legends. ¿Se entiende? Viene Ray Shadows Legends y te dice, hey, te vamos a pagar esta cantidad de plata, pagá ahí. Y esa plata la tenés que declarar por todos lados. O sea, que acá el organismo que regula todo esto, acá que es la FIP, es, uf, ¿no te querés meter ahí? O sea, es literalmente... Es como Hacienda. Claro, creo que es como Hacienda allá en España, lo mismo. A ver, lo que pasa es, viene Ray Shadows Legends a mí y me dicen, hey, escucha, te voy a pagar 200 dólares, póngale, porque me hagas una publicidad. Ok, 200 dólares sin impuestos, son 200 dólares para vos. Ponele que le tenés que quitar la comisión de PayPal y la comisión de ahí, de Nubi, que acá nosotros tenemos Nubi, para pasarlo a un banco y retirarlo al dólar oficial. Porque ese es otro tipo de cosas. Argentina tiene más de 10 cambios de dólar. Es una larga historia, ¿ok? Muy larga historia, es muy largo y complicado explicarlo. Básicamente tenés el dólar oficial, los dos de referencia, ¿ok? No para entrar mucho. Tenés el dólar oficial que está 70 y el dólar blue, que es el dólar del mercado negro o paralelo, que está 127, ponele. Y a vos que hacen los bancos, te lo hacen que lo retires a 70. Por lo tanto, perdés literalmente casi la mitad de la plata. Es una locura. Porque en la calle tú compras las cosas con el blue. En la calle... O sea, el valor del blue. O sea, a ver, sí. O sea, las cosas, por ejemplo, de... Bueno, y acá hay otra cosa. Por ejemplo, yo pido algo a Estados Unidos. Por PayPal lo quiero comprar, ¿no? Bueno, a mí me sale lo que sale el dólar oficial, más un 30% que se llama, entre comillas, dólar solidario. Que dólar solidario no tiene un carajo. O sea, es otra excusa para seguir robando. Pero bueno. Literalmente, o sea, y aparte, eso es lo que tiene también Argentina. La tradición de Argentina es llamar pobres a los sectores... O sea, en vez de decir pobres, dicen sectores populares. ¿Se entiende? O sea, es como que ya en la dialéctica, ya como que te suavizan un poco el golpe. ¿Se entiende? Es como, no es un dólar, un impuesto al dólar. No, no, es un dólar solidario. Porque todos tenemos que ayudar. Menos los políticos, porque los políticos no tienen ningún impuesto. Como decir, el país envías de desarrollo al país. Literal. Y bueno, y es literalmente así. Entonces, volviendo al tema de las empresas, lo que venía diciendo era que... Rechador Ley Gemini me paga 200 dólares. Por ejemplo, yo me quedo a mí con esos 200 dólares. Ponele. Listo. O sea, vamos a obviar el tema de PayPal. Lo dejo en PayPal, ponle. Bien. 200 dólares. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta ley saca? Porque ahora la ley está en proyecto de... Un proyecto de ley. Proyecto de ley no se aprueba. Se presenta, se ven. Bueno, no importa. Lo que pasa de ahí pasan, pueden tener modificaciones, etc. Pero lo que la gran mayoría de veces pasan es que, por ejemplo, sacan un proyecto de ley y ahora es para hacerse el monotributo en el tema de que, por ejemplo, si te sacas una publicidad, tenés que tener el monotributo activado, que es pagar una determinada plata al mes, dependiendo lo que es proporcional a lo que vos vas a ganar en un año. ¿Entendés? Y obviamente que vos no podés tratar algo proporcional en las redes. Porque vos no podés. No podés tener... O sea, es estúpido por donde lo mire. Pero bueno, porque un mes podés ganar muy bien, otra vez no podés ganar nada. Se entiende. O sea, es muy estúpido intentar regular... Regular internet es estúpido. Es impresionante estúpido. O sea, no tiene... Porque nunca vas a saber... O sea, yo de un día para otro voy a hacer de ser un monotributo a alguien que medianamente importa la opinión. O sea, ¿cómo regulás eso? Y eso es el tema. ¿Y cómo regulás una empresa? O sea, porque vos ya... Ahí lo que pasa es que... Ahí viene el ejemplo. Yo tengo un editor que me dice... Ey, yo te... Poner al editor le pago 100 dólares me pone, ¿no? Pero si a mí el Estado ya me está literalmente diciendo... Ey, yo me voy a quedar con 20 dólares para redistribuirlo a los pobres. Y qué sé yo. Con un discurso sumamente sensacionalista y barato. ¿Yo qué hago? Entonces le tengo que o bajar el precio a mi editor. Por lo tanto, se convierte un poquito más pobre. O tengo que aumentar, decirle a la empresa... Escuchá, yo necesito 220 dólares. O necesito 250. Porque yo... Acuérdense que esto es proporcional. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo estoy acá en la dicotomía de... Bueno, ¿qué hago? Porque yo, al fin y al cabo, hoy en día, por suerte, es literalmente como si fuese... Soy una persona que le da empleo a otras personas. ¿Y yo qué hago? ¿Le digo a mi empleado que le bajo el sueldo? ¿O le digo a la empresa que agarre y que le digo... Escuchame, bueno, pagame 300 ahora en vez de 200. Dame más porque mi país me está furiando. ¿Qué pasa? En cualquiera de los dos casos yo estoy en decir... O a uno dejo más pobre o a la empresa le quito más guita. ¿Y qué pasa cuando...? O te quedas tú más pobre. Claro, ¿y qué pasa? Yo ahora... O me quedo yo más pobre. ¿O qué pasa? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo hago que una empresa entre en esa... Yo entro en esa dicotomía, mejor dicho. Bueno, yo tengo que decir entre qué es mejor para mí. Porque, a ver, suena egoísta, pero, a ver, la prioridad es uno. Siempre es uno la prioridad. Y después son los otros. O por lo menos en un caso de trabajo siempre es así. Siempre uno se va a querer salvar su culo. Es normal. Bueno, para Argentina no. Claro. Para Argentina es los demás primero y... Sí, obvio. Sí, sí. Porque Argentina es un país de todos. Argentina son los populares primero. Claro. Sí, sí. Los populares. No los pobres. No se te ocurra decir pobre en Argentina. Y después los crueles y egoístas seres humanos que se atreven a tener un trabajo y ganar dinero. Que, por cierto, hablando de todo este tema, es algo, sobre todo, por ejemplo, yo me di cuenta de esto que ocurría en Argentina tan bestia en cuanto a impuestos. Porque a Duki le preguntaron una vez que si... O sea, mucha gente decía que él era millonario, que no sé qué, no sé cuánto. Le criticaban por eso. Pero él decía que no. O sea, que a él, si llegase a vivir en Estados Unidos, sería multimillonario, tendría una vida así súper bestia, pero que él, en Argentina, le quitan tantos impuestos. Y, bueno, tiene familia y todo. Entonces, no tiene ni una mínima parte de lo que tendría en Estados Unidos. Bueno, algún país que no fuese así de potente con los impuestos. Y a mí eso me dejó flipando, porque Duki es un tío que tiene millones y millones y millones de visitas, y con eso es muy improbable que no seas millonario. Bueno, y ahí, bueno. Siendo un artista. Justamente. Bueno, la plata de Duki la está disfrutando un político, seguramente ahora rascándose los huevos. Volviendo, y justamente... Está que gotea. Claro, está que gotea, literalmente está que gotea. Y le están soltando los otros billetes. Y, bueno, y volviendo a la teoría que yo tengo, que me parece bastante factible, entonces yo si tengo estas dos posibilidades de o le bajo el sueldo a mi empleado o le pido a la empresa que me aumente, ¿qué pasa? Yo, obviamente, que le voy a decir a la empresa, le voy a decir, escuchame, porque no quiero... Yo me considero una persona medianamente buena, no le voy a querer hacer a mi empleado decirle, escuchá, no te quiero bajar el sueldo. Pero si yo le digo a la empresa, hey, aumentame 100 dólares, capaz que la empresa no quiere. Y si la empresa no quiere, capaz que se va y no trabaja más conmigo. Por lo tanto, también puedo perjudicar, si no trabaja más conmigo la empresa, yo no le puedo pagar a mi empleado. Y se entiende, ¿no? O sea, se entiende la cadena de eslabones que nada más genera un impuesto de mierda, nada más por querer seguir recaudando y recaudando y recaudando. O sea, y eso que yo estoy hablando de mi solo caso. Imagínense que se lo ponen a todos los influencers de Argentina. Imagínense la odisea de muchas empresas y lo mucho que se evaluaría, más de lo devaluado que ya está. Y lo que pasa, claro, es que eso luego le afecta negativamente al país porque si a él, si a Coscu, le quitan el 50% de lo que gana, que es lo que ha ocurrido en España, que cuando cobras más de 40.000, creo que es más o menos así, como que cobras más de 40.000 dólares o euros, en ese caso, al año, todo lo que queda encima te quitan el 45%. Igual Coscu... Entonces, todos los youtubers dicen, me voy a Andorra, que pago 10.000 dólares para entrar al país o algo así, y luego pago 10% de impuestos. Me parece excelente. Al final lo que terminas logrando es eso, que la gente se vaya de tu país. Y claro, literalmente estás fomentando la partida de gente, de gente que te sirva a vos como el sistema. Porque, a ver, yo ponele, capaz que de sentido directo no te pago el impuesto. Pero, a ver, la plata que te la retiro, encima de eso, porque a todos los youtubers nos pagan en dólares, es sabido. O sea, yo te convierto, porque, ah, es otra cosa, en Argentina no podés retirar dólares. O sea, se convierte a tu moneda y de ahí retirás los dólares. O sea, yo que estoy haciendo dos cosas, estoy ingresando dólares al sistema, lo cual en Argentina les sirve, y segundo, estoy ganando menos de lo que debo por vos, porque no tenés dólares para darme, ¿se entiende? O sea, es como, estoy haciendo un doble favor, y vos encima me querés venir a cagar, forro hijo de puta. O sea, me da una bronca. Sí, boludo, dale, me da pila. Es súper rayado. También es un tema que toca el Jaime Atosano cuando dice, o sea, un país, por ejemplo, que tiene muchos creadores de contenido, muchos youtubers, es la cosa también poder sostener todas esas personas que no están produciendo material. O sea, son entretenimientos y que están, sin embargo, se supone, obviamente, hay un buen de corrupción y un buen de robo en Argentina, en México. Pero, pues, no, o sea, se supone que el país está invirtiendo en su pueblo, ¿no? En la vía pública y todo lo demás, ¿no? En salud. Y por eso supongo que deberían de intentar regular a los entretenedores de YouTube. Al fin de cuentas también es un trabajo, pero el problema entra en cuando buscan toda la oportunidad para robarnos, ¿saben? A ver, si vos me decís, si vos me decís, tengo 101 impuestos, pero soy noruega, venga nomás, obvio, sí, te pago y voy al rapipago de acá, a la mierda donde sea, a pagar los impuestos, pero voy sonriendo porque gano, qué sé yo, no sé cuánto es el sueldo promedio en Noruega, pero debe ser una animalada. Ves que metes ese dinero, te sacan los 500 dólares de Paypal, da igual, tío, me has escrito los impuestos, pero luego veo esa autopista tan limpia, tío, veo ese parque tan bonito, joder, veo la gente ahí, guau, qué bonito, toma mi puto dinero. Que literalmente esa, igualmente, lo que nosotros, o sea, creo que todo el mundo es sabido o tiene, por ejemplo, los países en Noruega, Finlandia, todos esos países nórdicos, por llamarlo de alguna manera, que está bien, los tiene como que son socialistas o algo así, pero esos países hoy en día están literalmente bajando los impuestos, o sea, porque justamente tienen, fueron una época, invirtieron esa plata en temas de salud, sector de salud, sector de público, de X cosa, educación, creo que la educación allá era pública, no me acuerdo en cómo era la cosa, pero, o sea, saben invertirla, ¿se entiende? Y lo que pasa, y la principal diferencia de esos países que funciona el modelo, un modelo más de bienestar, que ahora ya, por así decirlo, de bienestar, entre comillas, que ahora ya se está justamente volviendo a otro modelo, o como más liberal o lo que fuere, es que lo que tienen allá son muy fuertes las unidades de justicia, ¿se entiende? O sea, un político roba, listo, fuera, este roba, fuera, o sea, es como, es algo que para cualquier país latinoamericano no entra en la cabeza, que un político vaya preso sin que tenga que venir otro del partido opositor para que lo meta preso, ¿se entiende? O sea, es eso, me parece, ahí está la falla. Sí, es que también acá en Latinoamérica hay muchísimos más como grupos de poder, o sea, no solamente es el gobierno, en el caso de México, por ejemplo, es el narco y todos los crímenes organizados que están como ahí respirando de la nuca al gobierno, ¿no? Claro, bueno, pero eso no pasaría si vos decís, hey, me parece que podemos meter un par de huevos acá y sacar todo esto a la mierda. No, sí, pero ¿qué pasa? Tenés, no sé cuántos políticos son en Argentina, pero son una banda, aparte no tenés nada más los políticos, tenés los asesores de los políticos, es un quilombo. Y, o sea, es verdad, hay políticos que literalmente tienen más de 30 asesores, o sea, y que ganan un promedio de 50 a 100 lucas, ¿se entiende? Los asesores, no el político, el político gana más, es un quilombo. Entonces es como que hay muchas, muchas capas, es como una cebolla, tenés más capas y más capas y más capas y más capas, y no sabemos nunca lo termina, porque es así, es un quilombo. La verdad que Argentina es, literalmente, es una lástima, porque, posta que pasamos de ser de potencia en los años 40, 42, 45, finales de la Segunda Guerra Mundial, porque el tema es que todo el mundo necesitaba comida y Argentina produce comida para un montón de gente, y sin embargo, acá en Argentina hay gente poniéndose de hambre, no sé cómo, y claro, entonces nosotros vendíamos todo eso, y de esa potencia que fuimos allá, hoy en día estamos acá una puta mierda. Es muy loco, pero bueno, qué sé yo. Eso es lo que hay. Shit happens. Shit happens. Momento triste de Café Infinito. Y, bueno, aprovechando que, yo creo que, joder, ¿qué es lo que iba a decir? Tranca, ya sale, ¿eh? No te hagas problema. Se me ha olvidado, te iba a decir algo de... Fah. Nada más quería decir que eras de España, no mientes. ¿Y qué suena el himno? ¿Y qué suena el himno? ¿Y la paella? Es recordarnos que eres de España y que vives en Estados Unidos. No, no, tío. Sí, vivo en Miami, pero bueno, es esa parte. No pasa nada, yo edito. A mí bien. Three hours later. Oh, sí, sí, sí. Vale, que, por ejemplo, Argentina, algo de lo que me he dado cuenta es que siempre han sido muy como que los primeros en Latinoamérica en empezar X tipo de contenido basado en Estados Unidos. Porque me acuerdo que siempre como que habéis sido los primeros en entrarle a las pranks cuando casi nadie lo hacía. O sea, solo estaba Vitaly, el youtuber americano. Y a mí me dio muchísimo contenido en esa época porque, por ejemplo, en México estaba Hot Spanish. Uy, ¿te acuerdas de Jornal? Nefastísimo. Era horrible. Pero en Argentina habían muchos, tío. Acá estaba lleno. O sea, estaba Gonzalo Goete, el Tomás Oranges, habían un montón. Pero ahora me doy cuenta de que también como que ya se han ido a la mierda esos y ahora ha entrado una nueva ola de youtubers que son muchos de críticas, muchos de contenido estilo, pues, tuyo, galera, ¿sabes? Es contenido que sí que mola mucho, Matías Candia, Rod Square, gente que obviamente está inspirada también de youtubers americanos, pero tienen muchísima notoriedad ahora en el estilo hispanohablante. Y es algo que no veo en otros países. Es como que estáis muy al tanto de lo que ocurre en internet todo el rato y lo que ocurre en Estados Unidos y todo eso. Y pues quería ver tu opinión en eso porque yo, por ejemplo, no veo en otros países, por ejemplo, no veo Colombia sacando youtubers super nuevos o algo así. Hay un youtuber peruano, boludo, ¿se entiende? O sea, no hay. ¿Qué youtuber peruano hay? Hay dos. ¿Cuánto hay? No sé. Yo, por ejemplo, en la opinión, yo creo que Argentina es un país tan, tan, tan ansioso, o sea, a nivel sociedad en general, tan ansioso y estresante que hasta lo reflejamos en el tema del contenido que lo hacemos. Siempre queremos estar ahí, siempre, literalmente. El tema ese del orgullo argentino que dicen que a mí me parece una estupidez. O sea, en el sentido de estar ahí primero, decir, uy, a ver esto, a ver qué hay acá, ta, 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 ta. O sea, creo que inconscientemente la gente lo hace y lo refleja, ¿se entiende? En el decir, uy, a ver, ¿qué hizo el yankee? Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo y lo mejoramos. Literalmente, yo mil veces agarré y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hizo este yankee? A ver, acá, la edición de Parelo Cílica, me acuerdo que un momento dije, a ver, ¿esta edición? Ah, acá, acá, bueno, vamos a meter 30 efectos más, dale, vamos. O sea, y teniendo una computadora de mierda, ¿se entiende? O sea, es como tratar de hacer lo mejor posible con tu pobreza, pero superando, tratando de superarse. Me parece, a nivel creativo, Argentina me parece un país de los mejores, o sea, a nivel creativo. Porque, a ver, hay tantos problemas a nivel general en Argentina, que hay gente que, literalmente, es impresionante la cantidad de cosas que hace la gente para poder escapar de un problema y la creatividad del argentino me parece lo más destacable que hay. O sea, pero tanto la creatividad como para escapar a las reglas, como para crearse cosas que, por ejemplo... Hacer cosas que molan. Claro, como hacer cosas que molan o, qué sé yo, cosas que, no sé, yo me acuerdo que tenía... No los materiales necesarios, las computadoras como que no estaban bien o lo que fuere. Y siempre trataba de buscar alguna manera de lo más crota y pobre posible, capaz que con dos mangos, con las cosas que tenía en casa, para que más o menos... Por ejemplo, yo el trípode, en un momento no me podía comprar un trípode. Y usé un florero de mi casa y lo puse horizontalmente y puse la cámara ahí, ¿se entiende? O agarraba y trataba de encuadrar cosas con libros o... Te pongo un ejemplo mío que ahora se viene a la mente, pero... Literalmente que es mucho datar con alambre las cosas, ¿se entiende? Es como muy creativo en ese sentido. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Pero, qué sé yo. Y con el tema del contenido que decías... Sí, yo creo que Argentina saca muchos creadores de contenido. O sea, no sé si es porque al argentino en sí mismo le gusta mucho el tema de redes, le gusta mucho el bardeo, le gusta mucho ese tipo de cosas. O por qué carajo. Pero sí que de los países a nivel general en toda Latinoamérica es uno de los países que más saca creadores de contenidos. O sea, decís, uy, acá, listo, va. Capaz que no se nota tampoco... Capaz que hay pocos que sean grandes o muy, muy grandes. O sea, por ejemplo, acá grandes, grandes, tenés un par, otros decayeron por una cuestión de capaz que no le interesó seguir o lo que fuere. Pero sí hay una cuestión de que sacan muchos, ¿entendés? Yo, a mí, me llegan mensajes de gente que me dice, ay, ¿cómo empiezo YouTube? ¿Qué sé yo? Y veo el perfil capaz de Instagram, de Twitter, lo que fuera. Y es un pendejo, ¿se entiende? Y yo digo, wow. O sea, y como esos me llegan, ¿se entienden? La semana, la semana me llega. Y digo, ay, y esto... Y es como... Sí, pero igualmente esos son los chavales que luego empiezan el canal y... Cinco años después están ahí con 500.000 subs. Sí, totalmente. Porque son gente que... Sí, 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 sí. Exacto. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero así, claro, así somos todos. Pero es eso sobre todo. Porque, por ejemplo, contenido de México, yo me acuerdo que cuando lo veía antes... Bueno, cuando lo veía en esas épocas, digamos, cuando estaba todo lo de los pranksters en Argentina y toda esta gente, era más como Wherever Tomorrow. Sí. Que era más... Era como muy original, por así decirlo. O sea, no estaba inspirado en nadie más, digamos. Pero... Estaba inspirado en la televisión, ¿cómo no? Es verdad. Quizás, ¿no? Es comunicólogo. Estaría inspirado en ellos. Todo lo que hace Spandering. Claro, era súper raro porque yo veía esa diferencia, ¿sabes? Es como que en México tenían su propio estilo. Y luego en Argentina eran como muchísisísima inspiración en lo anglosajón. Que es como muy parecido a lo que estábamos haciendo en España. Entonces, no sé por qué como que había esa diferencia. También lo que hay en Argentina es mucho contenido de muchas cosas, ¿entiendes? Vos tenés creador de contenido de Argentina desde... Bueno, de música no hay tanto, pero tenés. De crítica, de juego, de... ¿Qué sé yo? Un chabón que te habla de lo que fuere. Un loco que hace reacciones. Un loco que hace esto, lo otro. Es como... Hay contenido para el que sea, ¿se entiende? Vos querés entrar... Ah, bueno, acá, pum, va, listo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero hay contenido, ¿se entiende? Me parece mucho eso que le pasó a Estados Unidos. Vos entras al feed de Estados Unidos y ves mucho contenido, ¿se entiende? Mucha variedad de cosas. Dicís, guau. Y a mí, cuando yo me acuerdo que había entrado y todo, me había fijado todo, es la... Yo hago la misma analogía, ¿se entiende? Hay mucho contenido para cualquier clase de persona. Después puede ser bueno o malo, eso queda en voz, verlo o no. Pero... Pero sí es eso, que es muy variable. Es como para estar para todas las subjetividades. En serio. Pero sí, también obviamente se inspiran de Estados Unidos, de lo que fuere. Yo más que nada me acuerdo que en el 2018 salieron muchos youtubers de críticas. Muchos youtubers también. Como un estilo relatando algo que le pasó en la vida o lo que fuere. Muchos youtubers a hablar... Oh, sí, es cierto, tío. Guau, yo estuve desaparecido en esa época, por suerte, porque no habría aguantado. Los storytime youtubers. Holy fuck. Me quiero cortar los huevos. O sea, escucho a una chica de 23 años diciéndote que se emborrachó en... Oh, Dios. Basta, por favor. ¿Qué te hice? ¿Por qué entré a este video? ¿Qué me pasa a las manos? O sea, no. Y también, en ese momento del 2018 me estaba mucho reaccionando a novela, tal cosa, tal otra. Cierto. Que siempre era de una misma manera, ¿se entiende? Y a ver, a mí yo personalmente no miro mucho esos videos porque no me gustan. En esa época miraba mucho a ver, digo, uy, ¿qué onda con Fortnite? Porque en el 2008 fue todo Fortnite. Y dijera, ¿qué onda con esto? A ver, podemos sacar de esto lo otro. Pero, qué sé yo, no sé, yo me acuerdo de que el contenido que yo en su momento había hecho era mucho también basado en el contenido español y de allá de Yankee, Yankeelandia. Dije, a ver, vamos a buscar acá. A ver, pum. Pero bueno, siempre tratando de trayéndolo acá o viendo de alguna que otra manera como para decir, bueno, le juro que no es el mismo video de Pairocínica, ¿ok? Se lo juro, por favor. O sea, es eso. Sí, sí, sí. Pero igualmente, o sea, eso se ve en todos los ámbitos, pero... Yo recopié Pairocínica en el chiste de la lesbiana y ahora me revivio. La lesbiana. ¿Hace cuánto le robaste ese chiste de la lesbiana, tío? ¿Hace como un año o dos años? Dos años. Dos años y la gente... No mal que los chistes no tienen copias. Es cierto, tío, es horrible. Jesus. Pero, por ejemplo, Dookie también pilló el estilo de trap de Estados Unidos y ahora hay una oleada también de traperos argentinos que todos son súper famosos y todos trapean igual que Travis Scott y que, yo qué sé, 21 Savage. Es súper interesante. Pero ahora yo creo que más en cuanto a ti personalmente, ahora he visto tus últimos vídeos y lo centras sobre todo en videojuegos. O sea, yo... Y esto tiene una razón en específico. ¿Has visto que como que hay una falta de contenido de esto? ¿Te gusta? Me pasaron dos cosas. Primero, nunca tuve una estabilidad con respecto a un tema que yo quiera subir. O sea, si te fijás, literalmente que varía mucho, sobre todo los años pasados, varía mucho el tema de, hey, una crítica, hey, crítica a la televisión, hey, una crítica a esto, hey, voy a hablar de videojuegos, hey, voy a hacer una crítica a un videojuego famoso. Sí, sí, sí. Exacto. Es que me acuerdo que antes eras más como de críticas en general y ahora es como específicamente videojuegos o formatos de videojuegos o cosas que tengan siempre referencia a ello. Y claro, y ahora como... Pero eso mola, o sea, creo que te ha hecho más, como que te has ido especificando más en un tipo de comunidad, ¿no? Además me encanta que tu primer video es un top, no, es un tutorial de cómo... Es un tutorial, es un tutorial, pero no es un tutorial. Y yo dije, yo no, 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 o sea, nunca, nunca supe lo que se iba a tratar Jotas, ¿entiendes? O sea, agarré y dije, a ver, ¿qué estoy jugando hoy en día? Fortnite. No me gusta esto de Fortnite. Ah, me gusta musca. ¿Hay alguna serie de musca que me gustaba? Poniendo para ir. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer más todavía tóxico. Perfecto. Listo. Así empezó. Bueno, en realidad empezó con un tutorial, pero no importa. Y o sea, y esas cosas, como la evolución de uno hasta donde más o menos quieres llegar, que vayas a ver si esta es la evolución que yo quiero o no. Es en su momento yo pensaba, dije, va, listo, este contenido me encanta, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, salir en cámara no me gusta tanto. O sea, me gusta más estar viendo, analizando este coso ahí, hablando, que se me entienda bien hablar. Hace un par de meses atrás subía gameplays editadísimos. O sea, y era como, ah, alguien, una vez me acuerdo de los Ricardo, no me acuerdo que, bueno, Ricardo, bueno, sabe quién es, creo que los demás también, pero por las dudas. Un grupo de amigos que tenemos que se hizo bastante famoso porque varios quilombos, no importa, quilombos buenos igual. A mí, bueno, los chicos casi siempre me dicen, vos sos una persona de Dela que se puede hablar de lo que sea. O sea, por lo que me dicen, yo me puedo poner a hablar de X cosa y la gente me va a escuchar o lo que fuere. Y eso a mí me encanta, o sea, yo no creo que sea tan así, pero también yo lo veo reflejado de que yo también, a ver, subía builds o builds o armados de PC también. ¿Y qué tiene que ver eso con? O sea, es muy variante, es muy variante. Y eso a mí me gusta, o sea, a mí me gusta hablar de muchas, muchas cosas. Por eso a mí tengo tres canales. Entonces, claro. O sea, yo tengo un canal que es de reviews, de productos, porque me gusta, me encanta eso. Otro de Minecraft, porque me encanta Minecraft. Y otro de este, digo, vale, en realidad tengo uno más, pero no importa. O sea, eso mola igual, porque yo creo que eso también es algo muy importante a la hora de ser un youtuber. Pues, me gusta esto, lo voy a hacer, ya no me gusta, voy a cambiar a otra cosa diferente. No centrarte mucho en una sola cosa y que luego quizás se vaya a la mierda. Por ejemplo, todos los youtubers que estaban haciendo Fortnite todo el tiempo, eran youtubers que antes jugaban al DayZ o algo así, y antes de eso jugaban al Pokémon, y antes jugaban al Pokémon Go, como que iban saltando de lo que les iba gustando y todo eso, y así es como han sobrevivido. Pero la gente que solo se dedicaba al Fortnite, a día de hoy está en la mierda. Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que siempre está muy bien ir sabiendo como, oye, venga, esto está bien ahora, voy a saltar esto a otra cosa. Aparte te queda como que una máquina del tiempo del contenido que te gustaba antes y que tratabas de... Eso me gusta mucho darlo. Es una excelente definición. ¿Ves ahora y con lo que aprendiste y algo que me hiciste? Tenía que decir true. Sí, sí. De verdad que sí. Sí, porque en el contrato dice que tienes que decirlo al menos una vez. ¿Di legítimamente? Legítimamente en el contrato dice que tienes que decir al menos una vez true. Vale. Aterio, no te has reído tanto. Este, yo creo que allá arriba dicen que, ya sabes. Ahí en edición le copypasteo mis risas, no te preocupes. Me grabo una pista. Pero sí. Me ha molado mucho este episodio, la verdad. O sea, yo creo que podemos ir cerrándolo por aquí. Pero creo que ha sido muy guapo porque es eso. O sea, como que hemos aprendido un montón de cosas que yo, por ejemplo, no tenía ni puta idea, tío. Siéndose completamente sincero y creo que la gran mayoría de la gente tampoco tenía ni putísima idea. Y creo que ese es el objetivo de este podcast en muchos aspectos. Pero no sé si tengáis alguna otra cosa que decir. Sí, yo quiero decir una cosa. La hora y cuarto de episodio, ¿quién la va a editar? Aterio. Aterio. Todas mis condolencias, Aterio. Es poético, tío. Es como hora y media. Ah, hora y media. ¡Hora y media! ¡Oh, chú! Porque eran 15 minutos. Da igual, tío. La gente está pidiendo que los hagamos de cuatro horas como mi gala. Que dejemos de ser putitos. Chao. Podemos hacer eso pero sin editarlos. Literal, lo subimos así crudo. Tienes suerte de que lo vaya a editar Aterio y no Leidt porque Leidt has quiso freno natural. Le cortó un monólogo de 40 minutos. ¡No! Es cierto. O sea, que se habría acabado por ahí de la plática del gobierno argentino. Así que... Literal, literal. Ahí lo corta y aparece volando de la originalidad. ¿Viste? Como, qué carajo, machuca. Como te estaba diciendo. Y ya termina el podcast. Sí, sí, sí. Y además lo hice súper brusco en el... Escúchenos en YouTube. Escúchenos también en Spotify, en Apple Podcast. Jota, un gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, obviamente podéis seguir a Jota. Dejaremos todos sus links en la descripción. Muy buenos vídeos, os los recomiendo. Y ya podemos ir dejándolo aquí. Dejándolo aquí. Muchas gracias y chao. Bye, bye. Adiós. Voy a guardar. ¿Sabe que no guardo?